si haciendo ese corte porque nos están viendo y escuchando a través de la aplicación de tele micro emisoras tele micro y también nos están viendo a través de nuestro canal de youtube king twitch también a través de tiktok la gente de tiktok en breve voy con los saludos en tiktok manténganse ahí denle like denle me gusta señores de verdad todo este programa es de entretenimiento entonces si usted está buscando noticias usted va a los medios de noticias se está buscando entretenimiento va a lo o acude se dirige puncha claro disfruta accede a los programas de noticias o de entretenimiento si usted gusta claro entonces mucha gente dice pero que no hay otro tema de tecache hermano mío ese tema de tecache este entretenimiento de farándula y también envuelve una situación que involucra envuelve involucra al ministerio público porque hay violaciones de códigos hay violaciones de derechos hay cosas al maltrato o sea no quiero decir una cuenta palabra descompuesta porque en redes sociales es distinto y también usted que va con sus niños ahora para la escuela entonces si usted está buscando noticias que hablen que fulano allí que pasó una tragedia allí usted va allí entonces he visto como personas en redes sociales que si no hay otro tema de usted está buscando vaya a buscar noticias en otro lugar usted está buscando entretenimiento venga a buscar entretenimiento en las páginas o los medios de entretenimiento aquel dengue si sabemos una situación la frontera también es una situación el deporte también una situación el cine también una situación entonces es mucha información que se maneja hoy en día y ya la gente también por eso interactuamos ya la gente no sólo quiere escuchar la música porque si quisiera solamente escuchar la música colocarán un playlist pero aquí esta información y la información que está caliente aparte de la forma de la frontera que israel que los palestinos que tecachi es esa esa situación también el dengue pero cada medio cada medio se especializa en su fuerte así que olvídense de eso de que si no hay otro tema no es el tema que está al momento bueno